Aunque tragar los alimentos generalmente es una práctica que es bastante sencilla y verdad que la hacemos casi que sin pensar, para algunas personas es todo un martirio porque les resulta difícil y hasta doloroso en algunos casos. Usualmente no representa mayor problema, pero cuando esta condición persiste, como les decía Omar, podría ser aviso de alguna enfermedad grave. Así que invitamos al gastroenterólogo Alejandro Cañas para que nos explique por qué puede producirse esta condición. Yo le recuerdo que puede hacer sus consultas al Facebook de Buendía o a través de un video al WhatsApp. 6087-7777 que ya está habilitado para que usted nos haga sus preguntas para el doctor Cañas. Cañitas, bienvenido. Gracias. Gracias. Tragar es lo que ustedes llaman, de la forma correcta, deglución. ¿Cómo es que funciona este mecanismo? Tragar no es tan fácil como uno lo hace y lo hace uno muy automáticamente y uno cree que es algo que se aprende. Y uno viene con esa posibilidad de tragar, pero realmente tragar es súper complicado. Lo primero que tengo que hacer es, tengo que formar el bolo en la boca, o sea, tengo que acomodar la comida en la boca, pasarla hacia atrás. La lengua tiene que subir, tiene que pasar una serie de músculos en la parte de atrás, que digamos es una parte más voluntaria donde yo voy a iniciar lo que llamamos la deglución, o sea, voy a iniciar a tratar de tragar y después hay un movimiento que generan todos los músculos de la faringe para que eso se acomode, se vaya hacia el esófago, no se vaya hacia la tráquea, que es por donde respiramos, y de ahí caigan en el esófago y el esófago pueda llevarlo hasta el estómago. Entonces, son un montón de pasos que eventualmente pueden fallar en algún momento y eso eventualmente puede producir a mí que me vaya a costar tragar. Doctor, expliquemos el concepto de disfagia, que es la forma correcta que le dicen al problema a tragar. Exactamente, o sea, disfagia es la imposibilidad para tragar adecuadamente, ¿ok? Y es la dificultad para hacerlo. Y tenemos la otra cosa que es odinofagia, que es el dolor al tragar. Entonces, la mayoría de la gente, por ejemplo, la causa más común de dolor de tragar es de una infección de vida respiratoria superiores. Si yo me resfrié o tengo una infección en la garganta, me va a doler tragar, me va a costar tragar, pero es algo que usualmente es muy pasajero. Cuando hablamos de disfagia, estamos hablando de la persona que trata de comer y donde trata de comer, o no logra empezar a tragar, o siente que la comida se le queda pegada. Traga y siente que la comida se le queda pegada. Y eso sí tiene un montón de causas, y eso es lo que vamos a tratar de explorar en el día de hoy para tratar de derivar ese montón de cosas que me pueden dar a ese nivel y por qué puede ser que yo tenga esos problemas para tragar. Vamos a colocarles una pantalla con algunos síntomas iniciales de la disfagia para que los repasemos. Tenemos sensación de estorbo en la garganta o en el pecho, babeo, regreso de alimentos a la boca, acidez estomacal frecuente y en algunos casos también se presenta ronquera. ¿Podrían presentarse todos estos síntomas o algunos de ellos, doctor? Claro, en realidad cualquiera de todas estas síntomas que estamos viendo puede ser parte de lo que yo empiece a sentir. ¿Por qué? Porque yo puedo empezar a sentir como que me cuesta tragar las babas o tengo acidez y después de eso empiezo a presentar otras cosas. O sea, puedo empezar a presentar que ya estaba tragando bien o digo, y la gente se empieza a acostumbrar, estaba tragando bien carne y pescado y pollo, pero ya la carne como que se me queda pegada. Entonces la gente empieza a cambiar su dieta y empieza lo que llamamos es a progresar la disfagia. Entonces pasamos de una disfagia de sólidos, o sea, cuando la gente no logra tragar correctamente los sólidos, a que eventualmente pueda hacer una disfagia de líquidos también. O sea, que ya no me pasan ni siquiera los líquidos y ahí es donde se pone más complicada la cosa. Sí, porque uno podría tender a pensar, doctor, que hay ciertos alimentos que por su forma, por su contextura, son más difíciles de tragar. Por ejemplo, la carne. Claro que sí. ¿Verdad? Y que hay otros que son más fáciles, un puré de papa, por ejemplo. Definitivamente, y es una cosa meramente de textura, de cómo viene el alimento. Desgraciadamente, dependiendo de la razón por la que yo tenga el problema para tragar, eso puede variar. Por ejemplo, hay enfermedades como una cosa que se llama esofagitis o sinofílica, que las personas pueden tragar, por ejemplo, perfectamente carne, pero cuando tratan de comer la miga del pan o cuando tratan de comer arroz, se les queda pegado. Y eso es por un problema de motilidad en el esófago, ¿verdad? Ok. Ok. Repasemos, aunque usted ya lo mencionó algunas de ellas, las principales causas de disfagia. Tenemos un montón de causas de disfagia y podemos tener desde las causas neurológicas, o sea, digamos, la persona que tuvo un derrame cerebral y entonces no logra empezar claramente a deglutir. Y usualmente nosotros estudiamos la disfagia supraesofágica o infraesofágica o ya esofágica. Entonces, lo primero que es, vamos a ver, es las causas que están aquí arriba. Un tumor en la garganta, un derrame cerebral, por ejemplo, problemas nerviosos a este nivel, enfermedad de Parkinson, esterosis lateral amiotrófica, o sea, todas las partes neurológicas. Después tenemos las partes esofágicas. Y ahí entonces empezamos con cosas como el reflujo, empezamos con cosas como las esofagitis sinofílicas, que es como una alergia que se produce en el esófago. Empezamos ya con tumores, por ejemplo, que hablamos ya, digamos, de cáncer de esófago, de cáncer de garganta. Podemos hablar también de problemas que se generan, por ejemplo, por el reflujo. Cuando hay mucho reflujo, el esófago trata de protegerse y entonces empieza a generar como un anillo que trata de cerrar el esófago. Y eso eventualmente hace que la comida no logre pasar. Y entonces podemos tener estenosis por esas partes. Ya después tenemos problemas quirúrgicos o problemas de motilidad, como un esofago en cascanueces, que es una motilidad inefectiva, o ya más bien cuando se vuelve muy tenso el esófago, que es, por ejemplo, con una calacia, que es un problema que se da donde no logra relajarse el esófago y entonces la comida se queda pegada y tenemos que tratar de resolver esa parte. Doctor, en el caso de los tumores que usted mencionó, ¿dónde se ubican los tumores que podrían generar una disfagia? En realidad, en cualquier lado, desde la punta de la lengua hasta que lleguen al estómago. Entonces, en cualquiera de esos tractos, yo puedo tener una lesión o un tumor que me impida tragar adecuadamente. Entonces, si yo tengo un tumor de amígdala que empieza a crecer, no voy a poder formar adecuadamente el bolo y entonces tengo que tener problemas para tragar. Y en este caso no importa tanto si el tumor es maligno o benigno, porque como existe la formación, digo yo, lo que estorba es la formación. Claro, exactamente. Es un problema mecánico, literalmente, y esa es la manera en que nos damos cuenta, o sea, donde empieza a producir síntomas. Y de hecho, muchas veces lo encontramos muy tarde porque empieza a producir síntomas muy tarde. O sea, recordemos que los tumores, especialmente el tracto digestivo, como crecen dentro de un tubo. Yo siempre les pongo el ejemplo que es el fregadero de la cocina. O sea, el fregadero de la cocina funciona hasta el día que dejó de funcionar. Y no es que ese día se tapó por completo, es que ha venido tapándose en el transcurso de los días hasta que se tapó. Y muchas veces eso pasa con el tracto gastrointestinal, con el colon, con el esófago. El tumor puede venir creciendo y la cantidad de síntomas que me da es muy pequeña, porque es un tubo de nuevo, y o la gente se va acomodando exactamente. Entonces voy a, empiezo a tragar del lado derecho o empiezo a solo tomar líquidos. Y ya cuando entonces hacemos el diagnóstico, a veces puede ser que sea un poco tarde. Y lo normaliza la gente, digamos. La gente lo que pasa es que tiende a adaptarse. Y esto lo vemos con la mayoría de las patologías gastrointestinales. O sea, la gente, y lo hemos conversado aquí muchas veces, la gente aprende a vivir con lo que tiene. O sea, empieza a un estirén, coge a ver qué es lo que le cae malo, qué es lo que le da reflujo, qué es lo que le da esto, para tratar de acomodar su vida. En lugar de, o sea, tratemos de resolver la situación de lo que está sucediendo. También mencionaba usted que algunas malformaciones pueden provocar disfagia. ¿Qué tipo de malformaciones estamos hablando? Hay diferentes cosas que se pueden formar. Por ejemplo, hay ciertos divertículos que se forman en el esófago. Una cosa es un divertículo de Senke. ¿Los divertículos qué son? Divertículos son como una bolsita. Es como una bolsita. Entonces, digamos, el esófago debería ser un tubo recto. Entonces, a veces se hace una bolsita enfrente o a la mitad del esófago. Y entonces, cuando yo trato de tragar, no permite tragar adecuadamente. O, digamos, esa bolsita entonces se llena de algo, se llena de alimento, por ejemplo, y a la hora de yo tratar de tragar, no logro tragar adecuadamente. ¿Y se me forman, digamos, pueden formarse en una etapa adulta o puedo nacer con eso? Puede haber venido desde el nacimiento y a veces no nos damos cuenta o pueden aparecer, digamos, en etapas adultas también. Y en esos casos, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento que se... Cuando se vuelven sintomáticos, entonces, lo que usualmente es cirugía o hacemos un procedimiento endoscópico, que es un Zeta Poem o una cosa así, donde cortamos el divertículo y logramos incorporarlo al esófago, digamos. Doctor, preparando la entrevista, me llamó la atención que leí que el Parkinson puede generar problemas para tragar. ¿Cuál es la razón? Muchas de las... Que me llama poderosamente la atención. Muchas de las enfermedades neurológicas, ok, recordemos que para que uno pueda tragar, como les decía, tiene que haber una serie de comunicaciones nerviosas que hagan lo que correctamente me vaya a permitir a mí deglutir. O sea, que yo pueda tirar ese bolo de comida. O sea, ustedes no saben lo complicado que es poder poner ese bolo de comida y tirarlo hacia atrás y que empiece a seguir el movimiento que tiene que tener. Entonces, recordemos que estas enfermedades que afectan los nervios, y digamos, ahí tenemos el Parkinson, como les dije, la esclerosis lateral amiotrófica, eventualmente hacen que esas señales que tienen que recibir los músculos para yo poder tragar, no lleguen adecuadamente. Y entonces las personas empiezan a tener una disfasia neurológica. Lo complicado de esto es que al arreglar esto es sumamente complicado. O sea, si se daña el cable que lleva la información, no importa que el músculo esté bien, pero si el cable está dañado, no va a llevar la información correcta. Entonces, eventualmente, estos son los pacientes que tenemos que ponerles un tubito en la pancita o algo para poder alimentarlos. ¿Existen causas psicológicas, digamos, o emocionales que también podrían provocar este problema? Definitivamente, definitivamente. Y ahí es donde empezamos con, digamos, problemas de ansiedad. Hemos oído muchas veces, digamos, gente que con depresiones, con ansiedades, con problemas psicológicos, empiezan a que les cuesta tragar o que sienten una bola pegada aquí o que... Y entonces empiezan a no poder comer o a generar, digamos, molestias a este nivel. Y simplemente es, a veces, inclusive por ansiedad. Y no hay algo mecánico o no hay un problema de que los nervios no están funcionando, sino que simplemente es un proceso de ansiedad muy importante. Doctor, si le entendí bien, digamos, el asunto puede llegar a ser tan serio que la persona necesite que le coloquen una vía alterna para alimentarse, porque definitivamente, como lo hacemos comúnmente, no puede. No podemos. Y eso es de las cosas más duras, y para una familia, por ejemplo, es de las cosas más duras de afrontar. O sea, cuando ya yo le puedo, tengo que decirle a alguien, o sea, no va a poder comer por la boca. O sea, uno de los placeres de la vida definitivamente es comer y poder tomar y saciar la sed. Y eventualmente tiene que llegar a decirle a una persona, no, no vas a poder comer por ahí, sino que vamos a ponerle un tubito en la pancita, que lo ponemos igual endoscópicamente y a través de ahí lo vamos a alimentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, inclusive, y se vuelve peligroso, digamos, estas personas que a veces tienen, después de un derrame o después de una esclerosis lateral amniotrófica, empiezan, como no logran coordinar adecuadamente los músculos de la faringe, entonces la comida, como dice uno, se va por mal camino y se puede ir hacia los pulmones y eso eventualmente, entonces, empieza a generar infecciones que pueden comprometer en forma importante la vida del paciente. Entonces, terminamos poniéndonos un tubito para que puedan comer. O, digamos, pacientes con tumores o pacientes que tienen, digamos, tumores en la garganta o en la boca, que van a recibir radioterapia, por ejemplo, les ponemos un tubito para que puedan comer por ahí mientras que se inflama todo eso y ya después se los podemos quitar. Explíquenos eso del tubito que me parece que puede resultar súper interesante. O sea, en realidad es un tubito que sale del estómago. Sí, vamos a ver, es una cosa que se llama una gastrostomía endoscópica percutánea. Es un procedimiento donde nosotros metemos un gastroscopio, o sea, una de las cosas interesantes es que el estómago está muy cerca de la pared abdominal. Entonces, metemos un gastroscopio por la boca, inflamos el estómago y a través del estómago, entonces ese estómago donde se infla se pega con la pared abdominal. Nosotros alumbramos con nuestra lucecita desde adentro, entonces podemos alumbrar y nos damos cuenta lo cerca que estamos de la pared abdominal. Metemos una aguja, entonces metemos una aguja y traspasamos hasta el estómago. Por ahí pasamos una guía que agarramos con el endoscopio, la sacamos por la boca y a través de esa guía metemos un tubito que tiene como un bumper, como una ruedita en el final, lo jalamos y lo sacamos a través de la pared abdominal. Entonces, por dentro queda una ruedita pegada dentro del estómago y por encima ponemos otra ruedita y hacemos como una donita. Y entonces con eso agarramos el estómago y entonces ya podemos sacar un tubito a través de la pancita y cerrar eso para que la persona pueda alimentarse. ¿Y eso es, digamos, en el estómago, cerca del ombligo o...? Usualmente queda aquí arriba, el estómago está aquí, digamos, debajo de las costillas y es el lugar donde usualmente nosotros ubicamos el peg y ahí es donde lo colocamos. ¿Y esa persona recibe los alimentos a través de ese tubito? O sea, ¿pero no puede volver a comer como normalmente? Depende, vamos a ver, depende de nuevo cuál sea la causa. Hay personas que nunca más pueden volver a comer y de ahí se van a alimentar por ese peg a través del resto de su vida. Tiene que ser comida líquida, me imagino. Sí, lo que sea, lo más fácil, o sea, lo que uno le recomienda a los pacientes... O sea, usted, exactamente, hace una olla de carne y la licúa, una sopa de pollo y la licúa y eso es lo que le va a dar de comer o puede darle cualquiera de estas bebidas, ¿verdad? Que insures, cualquiera de estas que eventualmente pueda uno ayudarle para alimentar eso a la persona. Pero es algo que se puede hacer fácilmente y, digamos, como les dije, pacientes, por ejemplo, que se van a exponer a radiación, cosas así, esos pacientes les ponemos un tubito, les damos de comer por ahí durante todo el tiempo que necesitan y ya cuando vuelven poder a tragar porque ya se desinflamó, digamos, todo lo que pasa ahí, se quita el tubito y listo. Qué complicado, ¿verdad? Porque no solamente, como decía bien usted, está el asunto mecánico del alimentarse, sino también cómo se pierde el disfrute de comer algo rico, por ejemplo. Es increíble. Y vamos a ver, y una de las cosas que, por ejemplo, eventualmente nos pasa con muchos de los adultos mayores es que ya llegan, ya están tan deteriorados que no logran comer, entonces ya no logran mantener su ingesta calórica o ya no logran tomarse los medicamentos. Entonces, a veces lo que logramos hacer es, de nuevo, ponemos una vía de alimentación alterna para no poner unas sondas. Es que la otra es poner una sonda por la nariz y eso les molesta mucho. Entonces, los podemos alimentar, darles sus requerimientos por ahí, y darles sus medicamentos y por la boca prueban lo que quieren tratar de medio comer, siempre y cuando no se estén, digamos, no se ahoguen, o sea, no haya un problema de incoordinación a ese nivel. Ve que interesante lo que nos está escribiendo María Alejandra al Facebook, porque combina las dos cosas, el problema como tal y también la parte emocional que mencionábamos anteriormente, le leo, dice, yo padezco de eso, babeo muchísimo, regreso la comida, inclusive si es líquida, y también me dan cuadros de ataques de pánico y ansiedad. El comer me aterra porque siento que me voy a ahogar. Claro. Claro, y tiene una cosa que se combinan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Empiezan a dejar de comer. No dejan de comer. Entonces, empiezan a perder peso, se empiezan a poner peor, y, Day, ¿qué es lo que pasa? O sea, se empiezan a desnutrir, y al desnutrirse, entonces, Day, no logramos nosotros, Day, eventualmente, ayudarlos de la manera en que podemos ayudarlos. Es terrible, y eso nos pasa mucho con las personas con problemas gastrointestinales, o sea, que eventualmente se sientan a comer, y el sentarse a comer es una tortura. O sea, yo le digo que hay desde la persona que se siente y se pone el plato enfrente y dice, me va a caer mal, me va a caer mal, esto me va a caer mal, esto no me lo puedo comer. O sea, que se vuelve tan complicado la hora de comer, que es un trauma, realmente. Y ni se diga, porque digo, a veces comer es un acto social, ¿verdad? Claro. En el que compartimos con gente. Claro, exactamente, o van a un restaurante, o van a algún lugar, y coger, y esto me va a caer mal, esto me va a caer mal, esto no lo puedo comer. Entonces, terminan no pudiendo comer. Entonces, ya no pueden salir, ya una muchacha joven que le caen mal las cosas, ya no puede salir con el novio porque Day se siente mal, de que Day siempre tiene que estar diciendo que después de eso tiene que irse para la casa, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, realmente, inclusive la parte social de alimentarse es súper complicada. Erika Muñoz, a mí me pasa que de vez en cuando me cuesta tragar saliva, y cuando me río mucho me da tos y ronquera. ¿Esos podrían ser síntomas? La pregunta. Eso, claro, eso probablemente lo que debe tener Erika es el reflujo, y debes quemársele ahí y le da ronquera porque se le queman, o sea, se le inflaman las cuerdas vocales. Entonces, es importante ponerle atención. Explíquenos eso, o sea, digamos, el reflujo sube tanto que se afectan las cuerdas vocales. Claro, el reflujo puede subir tanto que podemos tener inclusive lo que llamamos manifestaciones supraesofágicas del reflujo. La gente cuando piensa en reflujo, la gente dice, ay, no, es que a mí no me da acidez, no me da agrura, no me da esa sensación aquí. 70% de las personas con agrura van a tener manifestaciones aquí, pero hay un 30% que van a tener unas manifestaciones diferentes o ni siquiera tener manifestaciones y perfectamente pueden tener reflujo. Pero lo que llamamos las manifestaciones supraesofágicas es que el reflujo llega tan arriba, o sea, llega tan hasta la garganta, que presenta manifestaciones arriba del esófago. Y es la gente que empieza a tener caries o sinusitis o alergias, o se les empeora el alma, o pasan con tos, con carraspera, con ronquera, con laringitis, y es porque se les está quemando toda la parte de arriba, simplemente por un reflujo mal manejado. O sea, el líquido que se devuelve es capaz de quemar todo eso. Claro. Recordemos que el pH del estómago produce un ácido que tiene un pH entre 1 y 2. Para los que no son de química, eso es como tomar ácido de batería todos los días. Si a usted el ácido de batería le cae en un zapato o en una media, le hace un hueco. Entonces, imagínese lo que es producir eso todos los días aquí. Cuando eso sube, eso, y si llega arriba, va a quemar. Por eso, digamos, la gente que tiene reflujo se va a dar cuenta que la lengua se les pone blanca. Y eso es porque, de nuevo, se les quema la lengua con el ácido y simplemente porque llega hasta ahí arriba, ¿verdad? Bien, Selena Solís le pregunta, dice, a mí me sucede en las noches, me despierto con una sensación de que no puedo tragar y siento que me estoy ahogando. ¿Esto podría ser un síntoma de disfagia? Eso, vamos a ver, eso que nos está contando ella probablemente es un reflujo y es un reflujo importante y que le va a producir disfagia. O sea, disfagia es el síntoma, disfagia es la imposibilidad de tragar adecuadamente. Lo importante es encontrar la causa. Y en este caso, ella lo que nos está contando es que se despierte en la noche tosiendo con molestias para tragar y eso es muy común que pase en la gente que refluja durante la noche. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me acuesto y ojalá si comí algo pesado, comí algo grande antes de acostarme, eso se va a devolver y va a quemar mi esófago. Y entonces, un par de horas usualmente, después de estar en eso, voy a levantarme tosiendo y tosiendo y tosiendo. Ok. Melba Soto, cuando yo como arroz, siento que no me baja, me queda de camino, me queda atorado. Y si intento tomar agua para tratar de bajarlo, es peor. Tengo que esperar un rato a que baje solo. ¿Eso es disfagia? Ok, eso es disfagia, eso es exactamente lo que es disfagia, o sea, la dificultad para tragar. Y ese caso, doña Melba, suena mucho a lo que llamábamos que es esofagitis eosinofílica. Esa es una enfermedad donde se genera como un cierto tipo de alergia en el esófago, y eso hace que las comidas más bien blandas o pegajosas se vuelvan muy difíciles de tragar. Entonces, doña Melba debe ser, por ejemplo, le debe costar mucho el arroz, la miga del pan. O sea, cuando digamos, come un pan suavecito y se come la miga, se le queda pegado. Y lo que pasa es que si toma líquido, en ese momento, el esófago lo que está haciendo son unos espasmos. O sea, se está contrayendo en forma inadecuada. Entonces, toma líquido, el esófago lo que va a hacer es un espasmo peor, y por eso ya dice, no, se pone peor. Bueno, ¿qué es lo que tiene que esperar ella? Ella lo que tiene que esperar es a que ese esófago se relaje y pase literalmente el poco de arroz. Pero entonces se vuelve muy complicado porque entonces ya no quiere comer. Está comiendo con hambre, y se le queda pegado. Y entonces ya no quiere comer, y entonces ya se asustó, y ya no va a querer comer más. Y qué complicado si estás con alguien, además, ¿verdad? Y se tiene que levantar al baño, a toser, a tratar de vomitar para que salga ese pedazo para poder continuar en la actividad en que están, ¿verdad? Sí. Esta televidente nos escribe, una niña de cuatro años que tiene dificultad para tragar, ¿se le puede realizar algún examen? Ella va guardando la comida en su boca y a veces llega al punto de que tiene que ir a botar la comida porque no se la traga. Claro, definitivamente. Y hay un montón de causas. En niños es importantísimo que los estudien, porque hay desde causas psicológicas, o sea, desde que no quiere comer, hasta exactamente problemas para la deglución, hay que ir al... Tienen la misma cantidad de problemas, y sí es muy importante que lo vean. Hay un montón de estudios no invasivos que se pueden hacer para poder empezar a estudiar. O sea, no todas las difajes se estudian con una gastroscopía, sino que hay muchas maneras de estudiarla desde un esofagograma, que es, le dan a uno tomar un líquido y se le toman unas radiografías, hasta manometrías, hasta gastroscopías. Hay un montón de maneras de estudiar estos cuadros. Doctor, creo que es importante que en este punto hablemos de tratamientos. Entonces, ya usted nos explicaba lo de la manguerita en el estómago, que ese es el caso más extremo, me imagino yo, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer antes de eso? Siempre lo más importante en medicina, siempre, como decimos, lo más importante es el por qué. ¿Por qué yo no puedo tragar? Si yo tengo un problema que no puedo tragar porque tengo una enfermedad neurológica, tengo que resolverlo con un tubito. Si yo tengo la imposibilidad de tragar porque tengo mucho reflujo y hice un anillo en mi esófago, entonces tengo que dilatarlo. Entonces hago una gastroscopía y dilato ese anillo. Si tengo una calacia, entonces hago un POEM y corto el músculo para eso. Si lo que tengo es reflujo, lo trato con medicamentos para tratar, con inhibidores de bomba para tratar el reflujo. O sea, lo más importante es establecer la causa, ¿ok? O si esto eventualmente es una cosa tumoral, pues entonces tendré que abordarlo como si fuera un, bueno, o sea, si es un tumor, si es un cáncer o qué es lo que tiene, qué es lo que me está impidiendo tragar. Doctor Bea, voy a colocarle un video de una señora. Me dice Nancy que vio el video ya y que la señora habla muy bajito porque tiene la voz afectada, lo que hablábamos anteriormente. Entonces quiero ponérselo para ver qué nos dice usted. Hola, buenos días. Saludamos a todos. Decílete mi problema. Tengo cinco meses de que la voz no me sale. Me sale así y siento ese estorbo en la garganta. Pero de padecer así, de que no puedo tragar. Ya son varios años, pero voy a citas y todo. Y no me hacen nada. Me hicieron una endoscopía y el doctor dice que está bien. Pero tengo cuatro meses de estar sin la voz. Entonces, para hacerle la pregunta al doctor, ¿qué puede ser? Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a usted. Primero, gracias por compartir su experiencia con nosotros porque es sumamente valioso. Y luego, ¿qué tan serio puede llegar a ser esto? Por eso, o sea, usted sabe lo que debe ser uno de no poder y tener meses de no poder hablar, de sentirse un incómodo. Y tiene que vivir así. Como digo yo, no se vale. Y esas son las cosas que, digamos, en estas personas o en estos pacientes tenemos que ponerle atención. De nuevo, porque tengo una gastroscopía normal no significa que no tenga otras cosas que le estén produciendo esto. Entonces, ahí es donde tenemos que valorarlo muchas veces en conjunto con el otorrino para ver si esto realmente, de nuevo, es una manifestación supraesofágica de reflujo o hay algún tumor en una cuerda vocal o hay algo más. Por eso, nosotros, como le digo, es un paciente con disfagia, siempre le abrimos la boca, siempre le tocamos el cuello y eventualmente vamos a definir qué es lo que puede tener esto y cuál sea la causa de por qué a esa persona le está costando tanto esto. Esta pobre señora, probablemente bien manejada, debería estar bastante mejor. Eso le quería preguntar. Yo sé que usted no puede hacer un diagnóstico, ¿verdad?, viendo solamente el video porque tendría que estudiar más el caso. Pero, ¿hay esperanza, digamos, para un caso como este? Sí, claro que sí. O sea, como digo yo, la esperanza es el último que se pierde. Estas cosas, lo importante de nuevo es averiguar el por qué. O sea, cómo está, por qué le está pasando esto y con base en eso es que nosotros, pues, podemos dar algún tratamiento para ayudarle porque no es justo que ande con la voz así, ¿verdad? Andrea Zamora, yo tengo hernia y atal y cuando como me cuesta que me baje la comida. Si como en seco me da hipo. ¿Tiene algo que ver con la hernia o será otra situación? Ok. La hernia es un cambio donde hay un pedacito del estómago que se va hacia arriba, se va hacia el tórax y entonces es algo que me ayuda a reflujar. O sea, es algo que con mayor facilidad yo puedo reflujar. No significa que la hernia le está produciendo los síntomas, es que la hernia le ayuda a reflujar y eso la hace sentirse peor y definitivamente los síntomas sí pueden estar siendo exacerbados por la hernia y atal. De hecho, hay muchas personas preguntando justamente eso, si la hernia y atal afecta a esta situación. Sí, porque lo que produce es que ayuda a que se produzca más reflujo y entonces ahí es como tiende a manifestarse. Ok. Elena Villalobos, mi hijo cada vez que va a comer hace como si fuera a vomitar. Cualquier tipo de textura muestra miedo al probar cosas nuevas. Tiene cinco años actualmente. ¿Podría relacionarse con disfagia? Eso, digamos, no es disfagia y eso es importante que lo estudien porque especialmente en los niños muchas veces la manera en que interpretan las texturas a nivel de la boca tiene que ver con otras cosas y a veces con terapias conductuales logran manejar esos cambios en las texturas pero es importante en los niños ponerles atención a eso porque como les digo hay niños a veces que no logran manejar ciertas texturas y entonces les da asco, les da cosas y no, como dice uno, no hay que volverse tan locos simplemente es importante que los vean que los valoren porque el problema no es lograr tragar no es lograr generar que la comida se vea para atrás sino que es cómo manejan ellos la sensación dentro de su boquita. Muy bien y ya para ir cerrando doctor voy a leerle esta pregunta que nos hace Marianela Albertazzi dice yo desde hace 15 días comencé con tos estoy muy ronca pero además he sentido como si tuviera algo pegado en la garganta por más líquidos que tome no se me quita esa sensación ¿qué cree usted que podría ser? De nuevo son muchas de las cosas puede ser desde que haya tenido algún resfrío y que haya quedado con esto y que ahora además esté reflujando por los medicamentos que utilizó se le gritó la panza hay múltiples cosas pero de nuevo son cosas que no debemos dejar pasar porque usualmente lo que hacemos es eso es pateamos 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 la bola para adelante y dejamos pasar muchas de estas cosas y no logramos resolverlas en el tiempo adecuado doctor su mensaje final para la gente que nos ha acompañado durante la durante la entrevista bueno muchas gracias Ronald es muy interesante por cierto yo lo que les diría es no tengan miedo de consultar la gente usualmente le da mucho miedo y que puedo tener y la gente a veces le da miedo a lo desconocido no tenga miedo en consultar porque no hay que acomodarse para vivir incómodo hay muchas cosas que podemos hacer para que estudiar y saber que es lo que tiene para que las personas se puedan sentir mejor no tenga miedo de hacer las cosas adecuadamente y para poder tener una mejor calidad de vida si si lo que les dijo el doctor no hay que normalizar y no hay que decir ah no es que ya me yo soy así yo soy así tengo 20 años con este problema ya me acostumbré porque no no sirve verdad bueno muchísimas gracias con muchísimo gusto Alejandro Cañas 2208 1440 y también tiene el correo alecanas arroba a y a punto yale punto edu para que le escriban en caso ahí está apareciendo justamente para que le escriban en caso de que quieran hacerle alguna consulta y les recuerdo el número 2208 1440 un placer saludarlos gracias igualmente les invitamos a suscribirse a nuestro canal de youtube para repasar todo el contenido disponible